En nuestro programa anterior conversamos acerca del movimiento de Júpiter y cómo favorece Júpiter a los signos del toro, virgo y capricornio. Y cómo pone en aprieto porque la conducta es desordenada, exagerada, porque son un poco ruidosos o porque no respetan las normas, las reglas. Júpiter los arrincona para que vuelvan al cauce de la rectitud. Estos justamente son los signos de Scorpio, que es el que más está cuestionado en su imagen, en su prestigio. Imagínense que sea un alto dirigente y esto justamente es lo que podríamos pensar. Si ustedes están pensando en el rey, en el rey Carlos III del Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra, porque él es Scorpio y Júpiter está pasando por Tauro, entonces él transmite una imagen de poca credibilidad, poco cariño. La gente, si tiene oportunidad, le tira tomate, supongo, me imagino. Entonces no transmite, digamos, confianza, credibilidad. Su honor, su imagen viene implicada en este tiempo. Esa influencia se mantiene desde mayo de 2023 hasta mayo de 2024. Espero que se disuelva a partir de junio de 2024 para el rey. Pero él, la proclamación que tuvo para su reinado, fue un día que realmente señala que no hay una química, no hay una integración con el pueblo, con el reino, con sus súbditos. Bien, resumiendo, Júpiter pasa por Tauro y los signos que son cuestionados, que pueden tener una llamada de atención, Acuario y Leo, pero de una manera moderada. El que sí recibe un fuerte titón de oreja es el signo de Scorpión, ya lo señalamos. ¿De acuerdo? Y esto no solamente es para personas, sino también para instituciones o para las mismas constituciones, porque muchas veces las constituciones, yo recuerdo que hubo una constitución en el Perú, la de 1867, que se promulgó en un día en que Júpiter y el Sol estaban mal dispuestos en el cielo. Y nada más, a los pocos días fue incendiada, quemada esa constitución. Bueno, ahora, también haciendo un resumen rápido, Saturno está pasando, moviéndose por el signo de los peces, y si Saturno, digamos, permite la materialización, la concretización, la cristalización, permite que nosotros podamos proyectar la imagen de personas serias, formales, prudentes y también, ¿por qué no?, hasta eruditas en algunos casos. Pero esto es más para las personas que tienen la influencia de cáncer y, digamos, de Capricornio. Bueno, también Tauro, porque en el Zodiaco, Piscis se lleva bien con Tauro, se lleva bien con Cáncer y se lleva bien con Capricornio, ¿cierto? No estamos mencionando en este momento a Virgo, porque justamente el paso de Saturno por Piscis, ustedes tomen nota, para los Virgos que nacieron en el mes de agosto, entonces tienen contratiempo, dificultades, rechazos, críticas. Entonces lo importante es saber en el horóscopo, ¿en dónde se encuentra el signo de los peces? Y aquí justamente estamos hablando, vean ustedes aquí, el signo de los peces. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, Urano. Urano se está moviendo por el signo del toro y va a seguir moviéndose por el signo del toro hasta, digamos, unos dos, tres años más. ¿Qué pasa con el signo del toro? Urano, ¿cierto? Es el signo del toro. Urano es el planeta, es el principio, se dice, inteligente, que proporciona cambio, rebelión, revolución, romper con el orden existente, hacer innovaciones. Entonces, ¿cuáles son los signos que se ven más favorecidos por Urano? Tenemos que ver aquí que Urano en el año 2023 se mueve desde los 15 grados del toro, llega hasta los 23 y baja hasta los 19 grados de Tauro. Entonces, entre 15 grados y 23 grados. Y esto corresponde entonces a personas de Tauro que han nacido en el mes de mayo. Entonces, estas personas tienen la oportunidad de, si estás trabajando en todo lo que es el mundo, la cibernética, la computación, entonces tienes un año, un tiempo maravilloso de Tauro, tanto por la influencia de Urano como por la influencia de Júpiter. Y justamente estos dos planetas, Júpiter y Urano, se juntan y forman una conjunción el próximo año. Y esta conjunción, sobre eso vamos a conversar un poquito más adelante, la importancia para que si tú estás en el mundo de los negocios, la puedas aprovechar al máximo constituyendo una empresa que puede llegar a ser líder. Bueno, quizás no le alcance, digamos, a envidia, ¿no? Porque hemos dicho que esta empresa nació justamente poco día después de un eclipse de sol. Pero tenemos un eclipse de sol que viene justamente el 14 de octubre y hay otros que vienen en abril del próximo año. Bien, entonces, otro signo que se ve bien favorecido por la influencia de Urano, el innovador, el científico, el inventor, justamente va a ser Capricornio. Y también va a ser Virgo. Virgo, estamos hablando de Capricornio de Enero y de Virgo de Mes de Septiembre. Entonces, estos tres signos proyectan innovación, cambio, una frescura en su ser. Pareciera que hubieran hecho una psicoterapia y ya pasó el tiempo de la psicoterapia y ahora están proyectando justamente el lado más positivo y creativo de su ser. Pero Urano, al pasar por Tauro, hace una oposición a la gente de Scorpio. Pero nuevamente, no es Scorpio de Octubre, sino Scorpio de Noviembre. ¿De acuerdo? Y sobre todo aquellos que tienen el nacimiento en Noviembre y pueden tener su sol que fluctúa entre los 15 grados de Scorpio hasta el 23 de Scorpio. ¿Quién es el grado de Scorpio? Rapidito, rapidito. Sabemos nosotros que Scorpio comienza el día 22 de Octubre. Del 22 de Octubre hasta el 31 de Octubre tenemos 22, 9 días. 9 días, ¿de acuerdo? Más 6 días, tendríamos 6, 6 de Noviembre. Entonces, a partir del 6 de Noviembre, 6 de Noviembre para adelante, entonces los Scorpiones van a sentir una fuerza como un azote, un látigo. Es como si ustedes estuviesen a la fuerza manteniendo su dedo, o los 5 dedos o los 3 dedos, como quieran un dedo suficiente, dentro de un tomacorriente y están recibiendo descargas eléctricas. Entonces pasan por periodos de crisis, de confianza, de locura, no duermen, que no tienen sueño, tienen problemas nerviosos, y si esta influencia actúa en la casa número 2 de su horóscopo, tienen problemas económicos tremendos. Bien, entonces eso es lo que estamos mencionando. Bueno, ahora bien, el signo de Pisces recibe la influencia de Neptuno. Y Neptuno se está moviendo desde los 22 grados de los peces hasta los 25 grados de los peces. En realidad hasta los 27 grados de los peces. Prácticamente está ya saliendo de los peces. Entonces, ¿a quién influencia? A un pisciano del mes de marzo. Digamos, del 13 de marzo hacia adelante, muy aproximadamente del 13 de marzo hasta, digamos, el día 18 de marzo aproximadamente puede ser que recibe esa influencia. Y entonces, Neptuno, ¿qué hace por ellos en esta segunda mitad? Lo que hace justamente es que les entrega mucha mayor sensibilidad, les permite poder proyectarse, porque justamente ahí se junta el Sol con Neptuno y esas son las personas psíquicas, videntes, ¿de acuerdo? Y tienen muy buena acogida, digamos, sus premoniciones, sobre todo si son del signo de Cáncer, que nacieron en el mes de Julio o en el signo de Escorpio, pero que en el mes de Noviembre, aun cuando tengan que enfrentar la oposición de Urano. Entonces, imagínense ustedes, Urano que simboliza la astrología, un astrólogo de repente de Escorpio no le hacen caso, por más que esté acertado en sus pronósticos, pero no le hacen caso. Entonces, le pediríamos que no haga pronósticos a tiempo futuro, más bien a tiempo cercanito. Pero como tiene el buen aspecto de Neptuno, entonces justamente este Escorpión puede proyectarse algunos años por delante y entonces va a haber éxito en sus predicciones, pero digamos de aquí un par de años para adelante. Entonces, esto en cuanto a la influencia de Neptuno, y ni hablar para todas las personas que tienen negocios con fluidos, con líquidos, líquidos de todo tipo, que trabajan en los puertos, que trabajan en los ríos, en las lagunas, que trabajan como marinos, marinos mercantes o en la armada de su país, o trabajan como médicos, clínicos, en laboratorios, medicinas, porque todo eso es el mundo de Neptuno. Y les pido leer mi libro de astromarketing, porque justamente allí nosotros ponemos de manera así puntual los significados de cada signo zodíaco, de cada planeta, y también de cada casa zodíaco. Y lo único que tienen ustedes que hacer es dejarse llevar un poquito por su espíritu de chef. Entonces, a la hora de cocinar, ¿qué ponen primero? ¿El tomate o la lechuga cuando van a hacer la ensalada? ¿O ponen primero la cebolla? ¿O ponen primero el aceite? Entonces, con un poquito nada más de conocimiento de cómo se prepara una ensalada rica, entonces ustedes van a decir, ok, perfecto, yo tengo al Sol en Aries, combinaré un poquito de Aries con un poquito del Sol y sacaré mi combinación. En realidad, hoy en día, aprender la astrología no es nada difícil. Pero tenemos que tener práctica, práctica, práctica. Y entonces, en el libro de astromarketing pueden ustedes encontrar los significados de todos los planetas y también de los movimientos retrógrados de los planetas, que fácilmente los saltamos porque es un poco complicado conversarlo. ¿Ok? Bien, entonces ya sabemos cuáles son los signos que se ven tremendamente favorecidos por el paso de Neptuno en este segundo semestre. Pero ahora, ¿qué hay de aquellos signos que van a tener que enfrentar críticas, y más que todo críticas, sino decepciones, desilusiones, engaños y estafas? Y nuevamente digo, imagínense ustedes a una persona de Virgo que pudo haber nacido a las tres de la tarde. Pero es una persona de Virgo del mes de septiembre, no del mes de agosto. Agosto no tiene nada que ver aquí. Virgo del mes de septiembre, que pudo haber nacido a las tres de la tarde. Entonces, Neptuno está pasando por el signo de los peces, porque ustedes saben que los signos de oposición son para Virgo, es Pisces. Entonces Neptuno pasa por Pisces y lo que desata en él son serios problemas económicos. Y si tiene pareja, de paso esa información cósmica va hacia su pareja y le crea muchos problemas económicos. Si esta persona nació a las tres de la mañana, si este Virgo nació a las tres de la mañana, eso significa que Neptuno está pasando por la casa número ocho. Igual esta persona tiene problemas y posiblemente venga porque no hay un entendimiento con sus asociados y entonces los asociados están tratando de sacar su parte y al final hay un problema económico y pierde, pierde, pierde dinero, lo estafan y todo. Plutón se está moviendo por el final de Capricornio. Entre 27 de Capricornio llega hasta cero grados de Acuario y prácticamente se estaciona, digamos, en el último grado o dos últimos grados de Capricornio. Y desde ahí, para todas las personas que son de Capricornio, pero de los que están en la frontera saliendo de Capricornio para entrar a Acuario, reciben la influencia tremenda. Y yo considero tremendamente positiva para el individuo, la persona o la situación o también, digamos, el momento que entra una mascotita a la casa de su amo. Y entonces Plutón pasa por el Capricornio y levanta la imagen, el prestigio, le da poder, inclusive hasta poder político. Entonces estarán pensando, a ver, ¿cuáles son mis opciones en el campo de la política? Y yo las veo bajas. El astrólogo dice, son bajas. ¿Y qué pasa si adopto una mascota y adopto en el momento en que el sol está entre Capricornio y Acuario? O sea, eso va a ser en enero. ¿Podría el amo mejorar su imagen, su prestigio, su poder político y también, ¿por qué no, económico? Recuerden que Mark Zuckerberg, Bill Gates y otras tantas personalidades destacan porque tienen a Plutón en la casa número dos. y eso, muy cercanamente, lo podemos conseguir por la adopción de una mascota. Pero sí, 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 sé que no es suficiente mirar solamente a Plutón. Podríamos meternos en otros problemas. Tendríamos que mirar el conjunto, el conjunto, buscar la mejor hora para que una mascota ingrese a la casa. Bien, entonces, en este momento estamos hablando acerca de los capricornianos que están en la frontera de Capricornio con Acuario, donde hicieron, digamos, el día 17, 18, 19 de enero, ¿de acuerdo? Y también se ven tremendamente favorecidos los taurinos. En este caso, sí, son muy puntuales los taurinos y los de Virgo, pero tenemos que puntualizar qué Virgo y qué taurino. Puntualmente, dijimos, acerca de Plutón, que va a favorecer tremendamente a los de Virgo y a los de Tauro, pero que han nacido al final, final de Tauro, al final de Virgo y se ven favorecidos en todo tipo de actividades de orden comercial, empresarial, inclusive político. y se ven